El trabajo de un director visual, chicos, pues es este, es lograr establecer, como si no me lo dice, es dirigir a todo un equipo creativo hacia los objetivos gráficos que la obra necesite. Y entonces es su trabajo establecer, digamos, los primeros elementos de tono, de estilo, etc., para que, pues, a su vez, más diseñadores puedan seguirle, puedan hacer esa parte. Entonces, pues, bueno, Ryan Church es uno de los diseñadores más, ya decía yo, o sea, tito prolíficos, influyentes, súper, súper, súper prolífico, porque, pues, él empieza, creo que profesionalmente en 98, si no me falla la memoria, y con esto, pues, logra, obviamente, ir abriéndose paso, ¿no? Entonces, este, pues, su chamba es esa, su chamba es esa, él, ya digo que es muy activo, déjenme aquí abrir rapidísimo su, 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 su Instagram, que publica bastante seguido, para revisar algunas de las piezas que tiene por acá, y creo que se van a, vamos a lograr ver en todas esto que decía, ¿no? No es solamente un ojo del estilo, del tono y demás, sino, además, es un ojo cinematográfico muy entrenado, y esto logra, pues, tener piezas, piezas así, bien, ¿no? Que ayuden, que ayuden, como su nombre lo dice, a previsualizar cosas para los directores, para que sepan, pues, del entorno, del escenario, del ambiente, de la puesta en escena, del diseño de la producción, es decir, es bastante, bastante compleja su, su chamba, ¿no? También ha subido videítos, últimamente son videítos, y bueno, es muy conocido por su trabajo en Star Wars, pero ha hecho muchas, muchas otras cosas. Entonces, déjame hacer un ajuste acá, porque sigo, sigo viendo que está fallando, y no sé por qué, 30.000, a ver. Yo acá lo veo bien, o sea, fluido. Ah, ok. Que no se ha parado. Creo que sí. Ni ya tampoco aparece la leyenda de que le falta, como se... Bueno, pues hay que nos diga. Entonces, eso, eso en términos generales es la dirección visual, y es lo que ayuda que, ya digo, que los equipos puedan tener un, un horizonte marcado por esta persona, y pues en el caso de Ryan Chorps, esa es gran parte de su trabajo, ¿no? Que se hace rodear de, pues, gente súper talentosa y capaz para, pues, tener una, una lógica, una visibilidad muy, muy clara al momento de hacer la, el diseño de la producción, y desde luego la, la idea de la película para, este, pues, para que funcione, ¿no? Entonces, pues, sí, obviamente su, su, su ojo, su mano, su cabeza súper entrenada, pues nos han regalado, este, pues, diseños, momentos muy, muy, diría yo, memorables, entrañables en el cine, esta que todos pueden recordar, la que estamos viendo ahorita, que es el caso de, este, el episodio 3, ¿no? Este, este, y como pueden ver, dio paso a lo que vimos ya en la, en la escena, ¿no? Lo que vimos ya en la toma, digamos, final de esa secuencia, ¿no? Y esto es a lo que se le llama un keyframe. Este, este keyframe es otra cosa más que un momento clave, en la secuencia, en la escena, en el momento que el guión lo mandata, pues, para que pueda, este, entenderse de qué va, ¿no? Por eso tiene que ser tan amplia la toma, por eso tiene que ser tan de entorno, tan de contexto, donde, miren, como pueden ver, los personajes no, no son los más centrales en el sentido visual, es decir, hay unas, una, este, obviedad en la manera en que como plantea la cara, algunas partes del cuerpo, las manos, porque en realidad no se centra en eso la, la pieza, sino trabajar en la parte de la, de la escena en general. Entonces, aquí lo, esto no sé qué es, esto es, a sus vacaciones, no hay que ver, bueno, esta, por ejemplo, el concepto para, un episodio del Mandalorian, el capítulo 22, Guns for Hire, dirigida por Bryce D. Howard, ah, sí es cierto, porque la hija de Howard, la que dirige, entre otros, la Mandalorian, ¿saben quién es Bryce D. Howard? La chica de, de Jurassic World, la que sale con este, Chris Pratt, la pelirroja, ella, ella es hija del director Howard, y ella es directora, y ha estado trabajando muy de cerca con, con Doc Chiang, con este, obviamente con Ryan George, con otros de los, de los machuchones, este, y obviamente con Favreau, ¿no? Con John Favreau, que es el creador, y el que tuvo la idea original, el director, pero, el caca grande, pues, y, este, y bueno, entre otras cosas, pues este tipo de locaciones, ¿no? A mí me han hecho muchos videitos, que he estado subiendo, que chido, creo que se puede apreciar, toda su, toda su, todo su trabajo, entonces como pueden ver, por eso es que muchas de las piezas, que tenemos acá, se ven, tan, como decir, las finales, porque pues justamente, el trabajo de la, el trabajo de esta pieza, ya no es establecer únicamente, una sola idea conceptual, sino toda una atmósfera, toda una dirección gráfica, iluminación, entorno, diseño y producción, es muy amplio, entonces, este, pues sí, es, es increíble, pero bueno, no sé si ahora si hay comentarios, preguntas, y demás. No, andan muy silenciosos el día de hoy, ¿sí? Sí. Es que estoy viendo un chat, ¿todos es diferente o qué pasó? Espera. Se me hace que estás viendo otro chat, ni siquiera. No, el de Benchurch. Porque aquí hay muchos comentarios. No me digas, a ver, ¿me voy a salir? A ver, te lo jurito, por el momento Maradona. ¿En serio? A ver, pues dale. Puedo haber sido por lo de hace ratito. Tengo miedo. A ver, ahí voy. Tengo miedo que si ya me voy y ya. Este, ¿se duplicó la clave de transmisión, es esa? No. Bueno, tú ya puedes ver la pantalla que estamos transmitiendo, de Ryan George. Sí, o sea, ahorita está un paisaje, bueno, un avión ahí, ¿no? Ya, pero ya puedes ver el chat. Sí, pero dicen, el título, el último comentario es, el título es de Frank Franceta, pero es de Church XD. Ahí, ahí me quedé. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? No, no estoy viendo otro lado. ¿No? Te lo jurito que no. Ahora, a ver, espérame, voy a salirme y voy a volver a meter. Sí, está Carlos, está Igua Cabellero, Jan 360, David Maximiliano. ¿A poco? Creo que estoy en otro lado, espérame, aguante. Cambiar de cuenta. Espérame, espérame. Anclas. Yo dije, oye, ahora están muy silenciosos, no le preguntan a nadie nada. A ver, voy, voy, voy. A ver. Programar, a ver, Ryan Church, ¿cuál es el de hasta arriba? Lea que está en vivo, ok. Es que jaló otro. Sí, sí te digo, fue. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Algo pasó, pero bueno. Ya estaba en el otro. Ahí estaba. Ya estoy. Ah, claro, a ver. Ah, ok. Uy, sí. Hola, ya está por acá Manuel Mousy, Bio Hellraiser, Olivo, Víctor Archundia, Manuel Mousy nos decía, se corta el audio y la transmisión, pero me imagino que fue hace ratito. Sí. Está por acá ya en Gary Fox. Fox, que no te escucharon tú, supongo que hace ratito también. Emilio Hernández, hola, buenas noches, no nos escucha. Víctor Archundia, yo tampoco escucho a Alan, y veo un poco de live. Sí, fue hace ratito, sí. Sí, pero que, ajá. Ya volvió el audio, bueno, todos nos echaron la mano aquí, gracias. Carlos, hola a todos, buenas tardes. Emiliano Hernández, en Sueño Yokai, también se equivocó de live, igual que yo. David Maximiliano, hola, dice, vengo de otro lado, es una cosa extraña, pero ya estamos aquí. Vientos. Bueno, hubo un dislagueo el día de hoy, pero qué bueno que ya están aquí. Jan 360, dice que es su saga preferida, la de Star Wars. Iguacaballero, dice, buenas noches, saludos desde la inestable Argentina. Sí, claro. Tú eres fantástico, Carlos, son fantásticas las ilustraciones. Y si, San, soy el único que escucho un poco bajo el volumen del micrófono de Alan. A ver, andaba creo que todo descuadrado, pero creo que ya mejoró, díganos, pero creo que ya estamos. Sí, porque medio se lagueaba todo raro, pero ya. Bueno, fueron 20, 25 minutos de. Chale. Un poco, pero. Ajá, pero espero se haya escuchado un poquitín lo que queríamos decir ahorita. Y espero se haya entendido y sobre todo este, pues visto, no lo que, lo que quería compartirles. Ahorita voy a, voy a hacer algunas, tratar de entender un poquito cómo es, cómo son las composiciones de este, de, 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 de Ryan Short, el diseñador de hoy. y vamos a estar haciendo algunas ahí juntos. Ojalá nos acompañen y si hay dudas, si quieren acompañarnos haciendo algunas, las hacemos un poquito para explicar ese, esa parte, no? Entonces, esperemos que sí. Va. Entonces, bueno, pues, 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 pues creo que entonces este, de amor, el resumen, el trabajo de, el trabajo de, el trabajo de Ryan Short como un gran diseñador, pero ya diseñador, director visual, pues es eso, centrarse en, en establecer keyframes muy cinematográficos, muy, muy, este, puntuales, el, este, en tanto estilo, tono, óptica, que no, que logren, establecer un, un vistazo muy rápido al universo de, en este caso Star Wars, pero de otras cosas que también ha hecho, no? Que nos permiten ver la atmósfera, se ven súper dinámicas, no? Que es otra cosa bien difícil, no? Establecer cámaras, este, cámaras muy, muy puntuales que permitan, pues entender toda la, toda la toma y prácticamente como podemos verlas, porque además están súper, súper curadas, súper finales ya prácticamente las obras, y con este efecto que le puso en su cuenta de, de Instagram, parecieran paneos de cámara, que perfectamente podrían estar ya, en las, este, en las pelis, no? Entonces, este, pues eso, él, eso es un poquito el trabajo de Ryan George, este, que es brutal, porque, y miren, y para entender un poquito lo complejo de su trabajo, no solamente diseña la puesta en escena, sino que además diseña los elementos de la puesta en escena, es decir, el lenguaje de lo que vemos, vamos a poner otra de las que están acá para comenzar a hacer un poquito el análisis de, miren, este, miren, por ejemplo, esta, que es del, del Mandalorian, ojo, no necesariamente la pieza que vemos, aparece tal cual en la serie, obviamente, pero si establece, como bien decía, hace ratito, establece una atmósfera, establece un look and feel, establece una, una directriz del tono, del estilo, que prácticamente permea toda esa, toda esa IP, todo ese trabajo del, del, del Mandaloriano, y, ahí cuéntenos si ya la vieron, yo ya vi la 1 y 2, no he visto lo nuevo, pero creo que, creo que ya me voy a emparejar, pero entonces decía, el trabajo de, el trabajo de Ryan Church, es componer mucho lo que vemos acá, ojo, no necesariamente, él hace los vehículos, en algunos casos, si puede hacerlos, pero no necesariamente hace todos, él más bien, establece, que onda con la cámara, que onda con la composición, toda esa parte, esa es una parte de su trabajo, pero, voy a hacer aquí una cosilla, para verlo en términos, compositivos, miren por ejemplo, pues como, como está hecha esta pieza, que lo hace, ver tan equilibrada, no tan bonita, miren, voy a ponerle en tercios, como establece, toda esta parte, que pues permite, ya digo, a todo el equipo visual, a todo el equipo, gráfico, pues establecer, seguirlo, esa sería la lógica, seguirlo, y pues, tiende mucho a hacer esto, mover la cámara, girarla, es decir, sus tomas, las que tienen que ver, se ven muy dinámicas, se ven muy, muy majestuosas, vean esto, vean por ejemplo, la óptica, y la perspectiva de esta, en particular, es brutal, no, entonces, pues eso es, eso es, eso es en general, obviamente para que lo revisen, pero, este, es interesante, no, entonces, bueno, pues voy a empezar a hacer algunas, voy a tratar de, homologar algunas, que tenga por acá, voy a hacer esta, para que nos cuenten, si hay comentarios, si, este, ya dice el sueño, que ya nos escuchamos mejor, que bueno, muchas gracias, ya dice, que serían los lives in Lucy, ay, muchas gracias, ah, pues claro, ahora que no estuviste, dijeron, creo que fue, fue yo, que tengo que, dijo que te extrañaban, ya ves, para que te va, para que te enfermas, para que te enfermas, se les dice, Manuel Mamsi dice, que raro el comienzo de hoy, quédense un rato más, así compensado, pues si, si está, Carlos, si, Carlos dice, voy, al día en todo lo nuevo, de Star Wars, espero, que lo nuevo de, espero lo nuevo de, Azúcar, Azúcar, sí, y también dice, al ver esas, naves, hasta me dan ganas, de moldear algunas, luego recuerdo, que tengo mucho que hacer, de interiores, de departamentos, y se repasa, así pasa, no, que luego uno quiere hacer mil cosas, y no hay tiempo, no siempre se puede, entonces, este, pues sí, ¿tú vas a hacer qué nave, también? pues voy a hacer, voy a tratar de hacer algunas variantes de esta, un poquito para, mostrar cómo es el proceso, cómo es el procedimiento de esto, y a ver qué resulta, igual si quieren, nos acompañen haciendo algunas, pues, se vale, entonces la idea de, la idea de esto es hacer, muy rápido, algunas anotaciones, con la idea de que, el cuadro, por eso lo tengo, aparte mi lienzo en, cajitas, con la idea de tener, varias, este, escenas, tiros de cámara, un tanto, este, variando, ¿no? para tratar de con eso, este, comunicar, a cómo lo hace este brother, que está, bien canijo, ¿no? lo que hace, no voy a tomar esta, te voy a tomar otras, a ver qué va, qué va pasando, pregunta del sueño, que, ¿por dónde se, se empieza, a plasmar las escenas, que son tan atmosféricas? Ah, ya, bueno, pues vamos viendo, miren, este, siempre, o lo ideal es mantenerlo, va a ser una cama, o más simple, miren, siempre es bueno, entender, entender un escenario, de esta manera, miren, a modo de, de inicio, ¿no? de lo más básico, miren, lo voy a poner de esta manera, voy a tratar de hacerlo aquí, como si se tratara, chicos, imaginen, en una escenografía de teatro, en donde tenemos, el background, el mid ground, y el foreground, o lo que es lo mismo, el plano trasero, plano mediano, y el plano primer plano, entonces, la lógica de la, de cómo se compone esto, es justo así, es empezar a trabajar, siempre teniendo, siempre teniendo muy claro, mucha claridad, en los planos, por ejemplo, observen aquí, aquí claro, pues se ve, bien bonito, y hasta todo, todo final, pero en realidad, está construido igualito, es lo que acabo de decir, miren, observen, hay un, hay un primer plano, y lo voy a poner, de esta manera, miren, voy a, lo voy a rellenar, de rojo, así muy, 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 muy burdo, muy rápido, para que puedan ver ustedes, el primer plano, obviamente, es la nave, que por cierto, está increíble, bien icónica, no, es muy fácil, de recordar, la nave del mandaloriano, no, por el diseño, que tiene, esa debe estar, bajo la batuta, de Doc Chiang, sin duda, es mucho su, su estilo, este, miren, todo lo que estoy poniendo, ahorita en rojo, equivale al primer plano, a lo que está, ya digo, este ejercicio, si está tratado, como de teatro, esto sería, el primer plano, incluso el actor, aquí miren, incluso él, ahora, voy a poner, debajo, con este, entonces, todo esto, es el tercer plano, ahí está, ahí está, entonces, miren, así es como, se comienza componiendo, así es como, se comienza, entendiendo el plano, qué es lo que necesito, ver en primer lugar, así más cerca, en función del mensaje, qué es lo que necesito, ver a la mitad, y qué es lo que necesito, dejar al fondo, y ahorita vamos a analizar, la, un poco la, el cuadro, entonces miren, voy a trasladar, una copia de estos, a este ejemplo, miren, que era lo que les ponía yo aquí, entonces miren, esto equivale, a hacer esto, miren, aquí, donde el primero, queda al frente, el verde, queda en medio, y el rojo, viene hasta el frente, esta es la manera, en como nosotros entendemos, una fotografía, como entendemos el cine, seguramente han visto, la profundidad de campo, como se va entendiendo, que hay volumen, porque recuerden, que el cine, la televisión, la computadora, son medios, que tienen, que están totalmente planos, son 2D, entonces, gran parte del trabajo, de un cinematógrafo, director, diseñador de producción, en el plató, es que haya profundidad, que haya esta, esta idea, de que, de que se entienda, con cierta profundidad, porque imagínense, si de por sí, son este, son medio plano, imagínense ahora, viéndolo, totalmente, totalmente plano, o más plano, entonces, observen, como, la definición, vean aquí, como la definición, de la nave, es plena, por aquí, por ejemplo, llega a haber un poquito de, voy a poner aquí, unas notitas, aquí llega a haber un poquito de, bruma, seguro lo observan, pero aquí, es perfectamente claro, nítido, completamente nítido, eso nos da la idea, de que, está mucho más cercano, vean, vean las piedras de aquí, se ven prácticamente, muy definidas, y entonces, esa definición, observen, cómo se va perdiendo, conforme vamos avanzando, de aquí para acá, esta definición, se va perdiendo, producto de que, existe algo, que se llama perspectiva aérea, la perspectiva aérea, no habla, de que estemos, arriba, sino, habla de que, entre el espectador, y el punto más lejano, o sea, entre este, y nosotros, aquí, hay aire, hay polvo, hay partículas, suspendidas en la atmósfera, y eso se tiene que representar, para que podamos tener, una, mayor claridad, en la, en la, en la nitidez, y además, genera esa sensación, de profundidad, y si, el primero en entenderlo, fue Da Vinci, de hecho, es una técnica de Da Vinci, el establecer, miren aquí, como, se va viendo la broma, muy poco definido, aquí, muy poco definido, muy definido, en estos puntos, entonces, la manera de hacerlo, es esa, es comenzar a establecer, cuáles son tus medios, planos, y cuáles no, entonces voy a, voy a tratar de homologar, esta, para que vean el proceso, voy a hacerla de este lado, y aquí, la, la vamos comentando, mira, nos pregunta, bueno, nos dicen, este, Emanuel, que podemos hacer cualquier cosa, pero no, no todo, por ahí, escucho una frase, en alguna charla, que dice, Summit, yo igual quiero hacer muchas cosas, pero solo, alcanza el tiempo, para muy pocas, sí, caray, Iván, Isisán dice, cómo se elegirá la paleta de colores, de cada planeta, sí, bueno, ahí, una vez más, obedece a toda la tónica, de la, de la dirección, que la cabeza del departamento, establezca, en función de lo que quiere el director, no, de la tónica narrativa, de si quieres que haya un aire, un aire, vamos a llamarle más, pesimista, de la historia, si quieres que haya, al contrario, más esperanza, alegría, acuérdense que todo, en diseño, es comunicación, chicos, entonces, pues sí, se va buscando, la necesidad, se va teniendo la necesidad, de ir estableciendo esa parte, entonces, una paleta se establece igual, déjeme quitar estas, me voy a pasar para acá, porque si no, no me da, aquí, pregunta Jan, Alan, ¿sabes de artistas conceptuales, que apliquen en sus composiciones, la proporción de laurea? La proporción de laurea. La proporción de laurea. Ajá, en esta industria, ya casi no, eh, creo que más bien, este, se quedó un poquito relegado, va a otros mercados, casi no, la verdad es que, yo he visto que muchos, lo que hacen es más bien, trabajar la parte del, este, de tercios, la composición de tercios, es mucho más, más puntual, y claro, siempre en función, de lo que quieras comunicar, porque ya digo, que no siempre, ni todo el tiempo, es lo mismo, entonces, no, más bien, ya creo que ya, mucha banda dejó de, de pensarlo de esa forma, ¿no? Entonces, mira, ahí, y voy a poner por último, el tercer planito, aquí, y a ver, que notan, aquí, y aquí, observen como, da una sensación, de, de lejanía, producto de que las cosas, que están más cerca de nosotros, son más nítidas, producto de su forma, o sea, de que se puede ver mejor la forma, y porque no hay bruma, entre nosotros y el objeto, entonces, ahí está, mira, entonces, aquí claro, el cielo que está planteando aquí, el diseñador es, diferente, es más oscuro, pero, pues, entiende perfectamente el borde, ¿no? Mira, él está haciendo un poquito esto, déjame hacerlo en otro. Dice, David Maximiliano, ver, ilustras, ver la ilustración así, en un punto donde, no retorno, de la lectura, a ver, ver la ilustración así, un punto de no retorno, de la lectura, de la imagen, sí, 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 y al final, la parte, Boca Tan, se ve genial, dice Carlos, ah, mira, sí, no, pues, es que el trabajo de George, es genial, entonces, miren, ahí está, Camilo dice, es como la distancia, de dibujado, en los videojuegos, sí, sí, la perspectiva, la perspectiva aérea, lo podemos ver en prácticamente cualquier fotografía, miren, vamos a verla aquí, le voy a poner aquí, este, París, panorámica, no, ah, claro, lo primer plano, segundo plano, vamos a poner alguna, esta, por ejemplo, que está más, creo yo, me choca, que la abrí, aquí, miren, maldita sea, por qué no abre la imagen, ah, pues, no estoy en imágenes, Toying, miren, vamos a ver, vamos a ver, esta, donde está la pareja, miren, abrí imagen, miren, observen, miren, déjame darle un poquito grande, si no, ni el caso, miren, observen el color, voy a ponerlo en blanco, o no, observen la fuerza de la imagen, en la chamarra del chico, y en la chamarra de la chica, son muy oscuros, son muy nítidos, son muy perfilados, pero observen cómo, vamos pasando, a la parte de la, del horizonte, y ven lo que pasó, se fue perdiendo fuerza el negro, producto de que se está mezclando con la luz, la luz que genera, el sol desde luego, pero su choque con las partículas, llamadas polvo, o aire, etcétera, se genera este, este efecto, entonces observen como ya prácticamente muy lejos, casi no se ve, esta es la perspectiva aérea, no significa que está arriba, significa la perspectiva del aire, entonces, aquí, miren, más definido aquí, y menos definida la torre, entonces, ese es el, esa es gran parte del trabajo, cuando se hace este tipo de, o del reto que hay que conseguir, cuando se hace este tipo de, de escenas, entonces, aquí de entrada, a saber qué es lo que querían comunicar aquí, eso no lo sabemos, pero, pues, qué será, él llegando, no, él llegando a algún lugar, además se le ve ataviado, y está llegando a un lugar donde hay pobladores, es una, es un momento medio de penumbra, ya casi de las, qué será, cinco en la tarde, ya va a llover, entonces, todo eso se ve, todo eso se tiene que, se tiene que lograr con, generar con, ayuda de, la luz, con ayuda de la forma, del diseño, entonces, se arma así, entonces, miren, esta última, que puse aquí, déjame la orden, ahí está, voy a ponerla más oscura esta, un poquito más oscura, me gusta el sueño, que si hay algún secreto para hacer fondos, que ha visto que a muchas personas les cuesta, a mí también pasar, jajaja, pues secreto no, o sea, son propiamente, pues fundamentos, para empezar a entenderlos, este es uno del que estamos hablando, es una manera de, diría, una clave, no diría que es un secreto, diría una clave, es mantener todo el tiempo, chicos, la, déjame mover este, dos segunditos, es mantener todo el tiempo, la certeza, de que tus objetos, se entienden, en el, en el lienzo, que son, que son claros, que hay claridad, pues, porque, observen como aquí, a pesar de que estamos en blanco y negro, súper chiquito, todo se entiende, vean, este brother está, adelante de un, de un lugar muy claro, o cuando menos, más claro que él, lo mismo aquí, miren, todo el tiempo, ahí, esa, ese contraste, miren, aquí también, por ejemplo, si este de, el prota, lo voy a meter aquí, mano, con perdón de San Ryan Church, le vamos a meter aquí, mano, si este, por ejemplo, cometemos el error, de hacer esto, miren, se va mimetizando, con el fondo, y entonces, o, o, o pareciera que lo estamos mandando, hacia atrás, o lo estamos desapareciendo, vean, incluso a esta distancia, miren, así más o menos, a esta distancia de pantalla, vean, desapareció, cosa que la nave no, ¿no? porque le agregamos luz, entonces, miren, entonces, no diría que es un secreto, pero diría que es un lineamiento, y esto aplica, pues, para la foto, para, todo lo que hagamos, todo lo que tiene con, con la lógica visual, chicos, tiene que establecerse a partir del contraste, contraste entendido como la diferencia, y una clave, pues, es como muy, muy, muy puntual, es siempre, 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 que el fondo, se separe de la figura, ese sería un lineamiento, de los más importantes, entonces, mantenerlo siempre así, en una buena composición, entonces, bueno, pues, ahí está, miren, entonces, ahora voy a tomar este, miren, y voy a tratar, ya, esa escena, es de mando, llegando a Nevarro, esa escena inconfundible, exacto, ya te la sabes toda, entonces, miren, y se puede ir componiendo, de una manera muy, muy burda, primero, esto que estoy haciendo acá, es lo que se conoce como, el thumbnail, o lo que es lo mismo, anotaciones muy rápidas, miniaturas muy rápidas, de algo, en este particular, bueno, pues, de la, de la inconfundible nave, bueno, entonces, aquí es, un borrador, muy puntual, nada, nada, este, nada espectacular, pero que si logre, que se entienda, de qué va, no, eso, eso si es clave, y entonces, se arma un poco, como lo que estoy haciendo, y desde aquí, pues, tendría que, dar, visos, de que la cosa funciona, si de, si en la, si en la forma simple, no funciona, hombre, es lo que sigue, volver a hacerla, replantearla, porque no va a funcionar, el hecho que yo, a una, a un tiro, a una forma, que no tenga, este, buena lectura, pues, ni porque le ponga, toda la luz del mundo, eh, entonces, miren, ahí, sería una, primera idea, hasta le puedo meter detalles, pero lo primero es esto, luego está él, que está aquí, y vamos ahora, miren, esto, esto lo dejé aquí, en la primera, ahora vamos a trabajar esta, con estos mismos valores, miren, vamos a ponerle aquí, un poquito de las cúpulas, vamos a ponerle aquí, un poquito del palacio, este que se ve aquí, bueno, no son palacios, una habitación, una vivienda, etcétera, entonces, miren, lo voy manteniendo, separado, en los planos, y por último, esta, donde vemos, más montañitas, cosas más irregulares, etcétera, observen, como aquí, cuando se oscurece mucho el entorno, le mete luz, miren, ya vieron que, este gris, no es, este gris, ni este gris, son, son diferentes, porque si no, entonces, como estableces el contraste, si todo lo va a ser igual, entonces, pues ahí está, luego, aquí, hay un corte, miren, en los valores, aquí hay un corte, y empieza a configurar, esa idea de profundidad, de perspectiva, más lejano, etcétera, entonces, vamos a ponerlo, aquí, y podemos poner, es mucho más claro, pregunta de Manuel, Alan, la perspectiva aérea, es un fenómeno atmosférico, siempre está presente, o hay excepciones a la regla, no, siempre, siempre, no importa, obviamente, siempre y cuando haya luz, verdad, en la noche, si hay perspectiva aérea, pero no podemos verla, pero si siempre es una regla, es un, un fenómeno atmosférico, es simplemente, la, la, las partículas, que andan en el entorno, eso lo hace, este, estar presente o no, si, siempre, siempre, a veces son más manifiestas, por ejemplo, si hay humedad, si hay neblina, etcétera, se pueden mantener más, más en el, con más en el foco, pero siempre hay, siempre, siempre, entonces, miren, ahí está, entonces, miren, técnicamente, técnicamente, déjame, le corto aquí tantito, y listo, miren, técnicamente, ahí, está resuelta, la, la, composición de la pieza, y por supuesto, pues puede tener, algunos, este, detallitos todavía, pero, técnicamente, ahí estaría, miren, y esto, este thumbnail, miren, ayuda a vender la idea, no necesitas, desarrollarla a plenitud, si no funciona, por eso siempre hay que hacer un check, en la manera como, este, como se hace la composición, o mover los elementos, establecer jerarquías, este, es muy importante, por ello, déjame arreglar esto, es muy importante, establecer la jerarquía de la, de las piezas, no, y bueno, obviamente, hay dominio de perspectiva, hay mucho conocimiento, de muchas cosillas, que van haciendo la, pues la gran pieza que vemos, dice Jan, contraste de formas, de tamaños, valores tonales, etcétera, así es, dice que lo contagias, le contagias las ganas, de hacer unos bocetos, como el ejemplo, y dice que va a tomar su tableta, para hacer cosas, me encanta la idea, ese es un poco el plan chicos, desempolvarnos, este, yo a veces siento que, que si no hay este, pues ese entusiasmo, que no necesariamente, tiene que ser nuestro, o sea, podemos, como dices, contagiarnos, inspirando, inspirarnos, motivarnos, por terceros, o adelante, lo que sea, lo que haya que hacer, entonces si, que bien, que buena onda, déjame poner este aquí, le vamos a poner más detallito, le vamos a poner, entonces, obviamente yo ahorita, no estoy haciendo un estudio, esto es simplemente, una, este, visualizada nomás, de lo que son los, lo que son los escenarios, y bueno, mucho de lo que hace, él y otros diseñadores, un poco es eso, establecer, simplemente tiros de cámara, este así, viéndolo como tal, pues funciona, es muy, muy icónico, es muy, muy peculiar, entonces, así se resuelven, y vean, lo resolví con, una, dos, y tres, no hay más, lo demás, pues es el fondo, nada más, el fondito que le metí aquí, a este, miren, le podemos poner un poquito de esto, no, pues esa no es esta fe, esta, miren, está la nubecilla, aquí, miren, para, para evaluarlo, para saber si funciona, igual, igual y no funciona, no, no, pero este, lo primero es esto, y lo demás, que es, integrarlo, integrarlo en más, este, con más matices, pero técnicamente, ahí queda, dice, dice, Emanuel, yo no encuentro mi tableta, tuve que agarrar mis marcadores, y una pluma a rápido, también se puede, pregunta, hacer este tipo de, top nails, manejando ciertas escalas de grises, es lo mismo que hacer pequeños top nails, con puras líneas, sí, sí, a ver, sí, a ver, lo pondré de esta manera, la disciplina del top nailing, no es otra cosa más que, mira, el top nail significa miniatura, el top nail no, no define la técnica, ni define el trazo, ni define la forma, el top nailing es hacer miniaturas, rápidas, exploraciones rápidas, 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 por eso tienen que ser muy poco elaboradas, simplemente para establecer esos elementos, miren, aquí vamos a buscar algunos, y vamos a encontrar, este, de todo tipo, y todas son válidas, miren, por ejemplo, hay banda que hace, miren, vamos a ver, esta es una, otra también chiquita, espérame, vamos a ver, por ejemplo, miren, estas están, mucho más accidentadas, son más duras, no, ahí se viera mejor, por la imagen, están muy chiquitas, y hay otras personas, que las hacen más elaboradas, miren, vamos a abrir esta imagen, bien, pero observen, hay diseñadores, que las hacen, más accidentadas, pero cuidan más, pero cuidan más la forma de la brocha, se vale, y aquí, pues, no son piezas finales, simplemente es resolver compositivamente, formalmente, narrativamente, lumínicamente, la idea, ven esta, por ejemplo, de aquí arriba, vean esto, el rayito de luz, que es como un sentinela, ahí al lado de una locomotora, o algo que pareciera como una locomotora, pero en realidad son simplemente, un establishment, del, del, del tiro, es para saber si funciona, por eso no es muy recomendable, que tardemos tanto, no, entonces, gran parte de la chamba es esa, y aquellas que funcionan, entonces se pulen, se parecen como, plataformas petroleras, no, entonces, así funciona, así funciona, es un poquito hacer eso, entonces sí se puede, y se puede con línea, con cuaderno, con lo que quieran, sí, voy a hacerlas ahorita, en otra aplicación, dice también Emanuel, y cada cuando se usan, ambas cosas, en caso de que se usen, para diferentes propósitos, pero, ambas cosas como que, hablando de los thumbnails, no, pues este, pues a cada cuando se usan, es que no entienden, ah, con puras líneas, no, pues depende del proyecto, depende de tu tiempo, depende de tu cliente, depende de mil cosas, hay muchos, muchos factores, que lo, que a veces, cuando hay mucha más claridad, de dónde va, pues ya no necesitas hacer, tanta exploración con líneas, la puedes hacer directamente, con el, como lo hice yo ahorita, no, depende, depende, hay un, hay un factor ahí, de, de, medio ambigüedad, dependiendo del proyecto, ¿no? voy a hacer aquí, unos, bien rápidos, Vigil, Vigil, Freeman dice, que, épico, ¿tu dibujo? ¿tu dibujo? Sí, la escriba. Mauricio Plata dice, yo sí he hecho de estos ejercicios, no sabía que tenían tanta utilidad, y luego se los comparto por disco. Ándale. ya sé dónde lo voy a hacer mejor, sí, adelante, web, que me, miren esta plata, esta aplicación está bien chida, en línea, y es para esto, justo, miren, voy a poner, aquí, bueno, es para lo que quieran, no, pero yo la uso mucho para esto, bien, y aquí pues empezó a sacar formas, que ayuden, a ir entendiendo, el tiro de la cámara, los elementos que están ahí, e ir sacándolo, y pues ahí nuestros ojos van viendo, van viendo cosas, y podemos ir resolviéndola, es muy útil, de hecho, el tunneling es un proceso, importantísimo, en la, en el diseño, chicos, es condición, sin esto sería muy difícil, hacer diseño, y sería caro, además, no, porque ustedes haciendo cosas, que ustedes avanzando, sobre lugares, que no necesariamente funcionan, no, y recuerden, eso no significa, que está, que funciona, no, puedo hacer más, puedo hacer nuevas, las que me suma, está todo loco, ahí está, demonios, o todo o nada, no, me voy a pasar aquí, a click, entonces, pues bueno, entonces, se pueden, se pueden hacer muchas, muchas versiones, de muchas cosillas, vamos a sacar variantes de esta, el ente dice, que por qué tan callados, generalmente, las sesiones de diseñador, son así, porque más bien, estamos como, en el análisis de, del trabajo, desmenuzando todo lo de, lo que es, si, nos clavamos en otras cosillas, incluso, hay muchos diseñadores, yo lo he visto, que, tratan de resolver, sus, sus tiros, con, blanco y negro, no meten grises, también se puede, todo va a depender de, pues eso, de tu habilidad, tu proyecto, tu capacidad, de resolverlo así, bien, hay que plantear, la cámara, te gustaría, y que pasara, que se viera, y que se viera, y hagan ustedes, el suyo, y hagan ustedes el suyo, y que se viera, Entonces me decías que ya confirmaron, ¿verdad, nuestros amigos? ¿Quiénes confirmaron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes nos van a acompañar el sábado? Quien nos van a acompañar el sábado es Iván, es Isisán, acá en el chat, Mauricio Plata y Carlos. Nice. Ellos fueron los ganadores de la trivia de ayer. Vientos. Ah, pues va a estar padre. Que se lancen. Sí, vamos a estar en la sesión de... Una de las sesiones de vehículos y las de escenarios, justamente. Entonces, a ver qué dicen. Perdón, Lucía. No, les va a ir bien. Hablando de vehículos, pues... Sí. Ya habían hecho naves, por ahí nos dijeron, creo, Mauricio. Ah, claro. Nice. Nice. Me pregunta el sueño de... ¿Se puede hacer esta técnica en escenas más cerradas? Sí, pero ya no es tan conveniente. Ya se podría cambiar un poquito de técnica porque... O sea, sí se puede. Digamos, la respuesta rápida es que sí. Pero también si ya se trata de un interior, no estoy seguro que esta funcione tanto porque ya no es tan simple de leer a partir de un tiro tan cerradito, ¿no? Por eso lo ideal sería este... Para exteriores. Pero solo eso, lo ideal. Ok. Dice Carlos que va a ciegas porque tiene muy poca idea de concepar. Ah, no pasa nada. La gran ventaja de saber cuál es, que yo soy experto en dar clases. Entonces no pasa nada. Y bueno, esa es la idea que aprendan porque mucha gente, muchas personas se acercan y dicen, oye, pero es que yo no sé nada. Pero pues es que es la idea. Claro, exacto, exacto requisito que no sepas nada. Exactamente, esa es la idea. Que no sepas absolutamente nada. Digo, porque si una escuela quiere, no necesita que sepas para enseñarte, pues este... ¿Cómo, pa' qué? Entonces, sí, claro. Miren, aquí voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a alejar la cámara, ¿no? Voy a... Esto equivale a alejar la cámara. Entonces ahora nuestro entorno ya se volvió más lejano y me da chance de seguir explorando más cosas. Si así lo deseo, ¿no? Y aquí van surgiendo las ideas, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo de Church es este, pero desde luego, una vez que todo funciona, le mete acá todo el poder de la gráfica para comunicárselo a los demás. Y poder, pues, tener... claridad en lo que desea, diagonal necesita, ¿no? Eso se ve como un storyboard, ¿no? Es una parte, sí. El storyboard, a diferencia de este... Bueno, los dos tratan en un punto común. Tratan de resolver una idea rápida de un momento de un lugar. Sí, en eso son súper ultra parecidos. Con una diferencia ya más puntual, que el storyboard solo establece un momento de la secuencia. ¿No? Este, rápido, muy en rough, no necesita grandes momentos de producción. Pero, este, el thumbnail un poco no, porque ahí necesitaría, necesita más información. O sea, necesita meter un poquito más de información. Esto digamos que sería mucha info para un storyboard. Pero es apenas la necesaria para tratar de establecer, este, ideas de lugares y demás. Entonces, mira, aquí otra se me está ocurriendo meter como un barco aquí encallado. Como que ya tiene ratito ahí encallado. Y bueno, echamos, echamos mano de, de lo que haya, haga falta, mira. Dice Jan que si está en silencio es porque también le está echando caña al style. Sí, no sé qué raro, cuesta trabajo, este, me cuesta trabajo a veces estar, este, siguiendo la conversación y dibujando algo. Es como que dos momentos del cerebro. Pero, este, se hace lo que se puede, chicos, obviamente. Entonces, miren, ahí está una, una idea muy vaga de algo que no sabemos si funciona. Y ahora le vamos a meter aquí, miren. Me lo pongo al revés. Dice Carlos que él, en los diplomados que ha hecho de visualización, sí le piden el saber algo o tener cierto nivel. ¿Cómo que es? Y Iván dice que, pues, igual que también está, igual al mismo caso. Ah, mira. Es que tú lo haces ver muy fácil. Ah, pues, espero. Este, lo que pasa es que yo, yo sí prefiero, fíjense, pero eso es una anotación personal. Yo sí prefiero que las personas que nos acompañen no sepan nada para poder ayudarles. Y las personas que ya saben cosas, yo siempre pido que las desaprendan. Un poquito porque, digamos, lo que dijo ahorita Lucy, ¿no? Necesito que, a ver, pasa a veces que mucha banda viene con vicios. A veces pensamos que sabemos cosas y no es cierto, las sabemos mal. Entonces, yo sí soy mucho de invitar a los participantes de los diplomados que se abran. En el sentido de aprender muchas cosas, si es que ya sienten saberlas. Este, a diferencia de que, como yo ya lo sé, me voy a cerrar en lo que yo ya sé y entonces ya me quedo ahí. Pues no, si ya sabes, desaprende un ratito. No pasa nada. Entonces, sí, yo prefiero que no sepan nada. Nada, 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 sí, blanco. Y eso, este, ayuda mucho también para la, para la parte de, de las clases. Pero bueno, ahí sí, a cada quien me da. Pero no, hombre, tranqui, no pasa nada. No es examen, no, no es concurso. Siempre los vamos a, este, ayudar en lo que se atoren. Así que, tranquilos. Y fíjense, y ahora que dice eso de que lo hago ver fácil, pues no, no, no es, no es. O sea, está chido, pero les digo algo, es que es fácil. El, el tema es que probablemente muchas veces lo hemos hecho mal, equivocadamente, sin dirección o sin guía. Y yo trato siempre de ser muy, de eso, de facilitarla, ayudarles a, a verlo, a verlo en su justa dimensión. No porque sea, este, difícil o no, simplemente es, pues trato de hacerlo en su justa dimensión. Y mucho de esto es muy fácil, chicos. Pero requiere práctica, obviamente, no es, no es mágico. Pero ustedes vengan, si lo van a, se van a divertir. ¿Qué puede pasar? ¿Qué aprendan? Entonces, no hay rollo. Gracias. 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 y pondría música pero youtube se ofrece ya ven como es cualquier este onda sonora la toma como si verdad solo que se trate de música gratuita vamos a poner algo gratis para que no se parecen los amigos de youtube yo solía poner estas es free synth music no copyright nada más que no es estar muy fuerte y les reviento los tímpanos hay que nos digan si no me manché de sonido ahorita no se escucha nada ah pero en la transmisión ellos deben estar oyendo según yo a ver bueno dice el sueño las escenas tienen de alguna manera un simil al texto si compositivamente o sea diría que si compositivamente es decir no tanto como una silueta humana o no tanto como una pose de mano y demás pero si tratar de comunicar un poco ese flujo si técnicamente si puede decir que si dice ya que ese sería el arte de sin música si justo emmanuel dice me encanta esa brocha que andas usando alan es como las brochas pentel que uso cuando ando en modo análogo ándale muy oriental a las cosas es cierto tan puro perfecto si es cierto la pentel es este tiene una silla también la uso bien chida tienes toda la razón toda la razón y también yo soy fan y que todo bien con el sonido ah que chido ahora ando voy haciendo les voy a enseñar justo con esa brocha que dijo ahorita este quien fue manuel les voy a enseñar déjame pasar aquí la imagen que la tengo las guardé déjame ver cual esto está chido y la hice con eso aquí está mira estas están hechas con esa brocha que dijo en cuaderno obviamente y si son una maravilla mira los rasguños que da todas las tintas y si justo este lo hago así ah mira que chido lo vamos a poner aquí happy accident podemos dejar este acá dice y si saben que si se tiene que tener la imagen en la mente antes de empezar a pintar o si ya hay pinceladas al azar es un poco de las dos es decir no podríamos este no podríamos pensar que ya tenemos preconcebida la imagen eso es muy difícil siempre hay que trabajar con referencia como para saber alimentar un poquito a la cabeza ¿no? al cerebro pero este es verdad que unas buenas referencias ayudan a facilitar el trabajo ¿no? entonces yo siempre soy de la idea de que nunca este nunca trabajemos este pues así de la nada ¿no? eso sí se me hace medio valiente habrá quien ya tenga una tónica este de de este de imágenes muy muy en la cabeza pero pues no es no es lo ideal no es lo recomendable entonces este pues no procuren que no pregunta Carlos que en donde conseguimos esas brochas ah pues se la paso falta de confianza en discord se las paso quieren es esta es una sola yo trato de usar siempre esta soy muy económico también tengo muchas brochas y la uso siempre la misma vamos a pasárselas exportar pinceles seleccionados le vamos a poner la brocha la brocha y la vamos a meter ahorita aquí en discord para que la tengan va si ya están en discord pues ya estás si no pues métanse dice Manuel que las brochas pentel las brochas son hermosas uno no saber que Alan es tan fan del pentel si de hecho me fui a sortir hace poquitito porque tengo tenía una una que perdí ya la repuse y entonces siempre ando ahí viendo cosas nuevas si soy mucho de hecho me compré una espérenme dos segundos miren compré estas esta tiene esta tiene un depósito para rellenar esto con esa es el que les enseña es esto pero me gusta más usarla con este miren una tinta china entonces me compré esta puta me va a durar como para el 2099 son 50 mil pero dura un montón y estuve haciendo acabando una libretita miren check ando haciendo con esa con esa tinta da para cosas bien chidas miren para rellenar acá el sketch y rellenarlo muy padre ahí hubiera puesto la otra cámara todo un menso bueno porque no sabía que íbamos a ver esto pero si no hubiera puesto la otra cámara pero miren me gusta mucho porque la tinta da estos trazos y deja ver cosas bien bien rifadas y lo hago con esa ando como en modo tinta ahorita esto lo ando haciendo en los fines de semana y bien barato bien rápido y este miren un trazo bien bonito miren me encanta como se ven los trazos entonces si yo también soy fan que siempre le da un feel muy único esas esas brochas y que que chido que le haya sacado una sonrisa tenemos a la orden a ver vamos a poner acá en discord lo vamos a poner en el canal de de eso según yo tenemos uno para eso según yo déjenme ver hard work si puede ser fíjate en ese pero según yo había una que estaba para para recursos según yo general no está muy fuerte la música ustedes díganme porque según yo lo me mal viajo yo pero si está bien así lo dejo concept art sketching pues creo que sí vamos a poner en el de live hard work ahí lo voy a poner porque no este no hay yo donde más dice yang que esos trazos se ven brutales muchas gracias señor a ver el sueño dice cómo se representaría el movimiento de una escena si se llegara a necesitar claro buen punto este mira si le puedes dar ese gesto que decías ese flujo si se puede desde esta manera mira que compositivamente tú establezcas la el ritmo te enseño unas que tengo hechas déjame voy a hacer aquí pues te voy a enseñar unas para más rápido mira aquí no aquí a ver vamos a ver cuál cuál será buena idea para esto que comentas estas mira esta mira observa cómo esta yo hice la composición de manera que las piedras se vieran a los lados va a tratar de enmarcar un poquito a donde se supone que nuestro protagonista está viendo entonces miren déjame ponerla aquí espérame para hacerle hay unas líneas de de guía mira observa bueno estas obviamente no estas generan ese esa idea esto equivaldría a esa parte no de mantener estática esta parte para hacer contraste con estas otras miren ve aquí todas estas líneas aquí las dejé entonces técnicamente pues ahí estoy haciendo eso estoy generando movimiento donde yo quiero y lo freno donde quiero enmarcarlo para que haya ese contraste entonces si se puede se puede entonces si Armando Gutiérrez buenas noches a ambos va llegando que onda señor Emanuel dice a ver Alan pregunta fuera de contexto una tienda para comprar material para este oficio ya sabes allá en el centro o cualquiera que recomiendes con buenos precios si este pues está en el centro creo que es en Allende está Casa Serra que ahí venden de todo ahí tienes que ir con las manos amarradas porque te quieres comprar todo está barato está esta Casa Serra hay otra sucursal en el Centro Nacional de las Artes allá en Churubusco pues Lumen tiene muchas cosas muy baratas estas en realidad están muy baratas ahí se la compré en Lumen y esta me costó 68 pesos o sea como ni tres dólares dos dólares y medio o sea muy 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 poquito entonces sí entonces sí pregunta Jan que si sabes si brushes de Photoshop son compatibles con Clip Studio fein ay no sé nunca lo he hecho con Procreate sí así sé pero no sé si con Clip Studio a ver si acá los usuarios que nos acompañan de de usuarios de Clip Studio nos dicen nos ayudan a saber eso y preguntan que si ya subiste la brocha y en qué canal ya la puse en en Live Artwork donde hemos estado publicando teníamos uno de recursos porque no lo veo challenges show your work dice en sueño que yo también me quiero surtir pero el lápiz es acuare acuarelable acuartelable acuare ahorita que hay descuento de regreso a clase ah pues sí obvio y Jan dice me enamoré de esas tintadas Mauricio Plata dice hazla en desayuna come cena y sueña diseño la neta sí la neta sí hoy llevo aquí aplastado desde las 9 y media no me he parado de aquí de las 9 y media de la mañana que tuve clase de 10 a 1 salí como 1 y cuarto 1 y media tuve una llamada una reunión a las 2 tuve otra reunión este me aplasté a hacer un proyecto que estoy el cual estoy colaborando este no más viendo el reloj de la hora que era porque pues ya teníamos obviamente el el en vivo este que te mandé liga como a las 20 un poquito como al 20 para las 7 y aquí ando si no hoy todo el día estaba aquí aplastado también ayer o sea que sí sí es cierto sí me encanta lo que hago la neta eso sí no lo voy a negar dice carlos que en recursos hay más broches o sea que sí no seas gacho sin ya mucha ya me etiqueto es lo máximo mira gracias armando sí yo la estaba embarrando mejor ahí gracias señor a ver aquí va esta le vamos a poner brocha de tinta china para tinta china o sí tinta china ahí está chicos dense para que la la descarguen y y hagan cositas aquí con con esa brocha está bien padre fue la que estuve usando ayer entre otras dice el sueño que esas transversales transversales sí se ven excelente tip que muchas gracias no de qué muchas gracias a ti ismael lópez saludos calcifer art dice si lo son todas las brochas de photoshop son compatibles en clips y en viceversa nice ah mira yo no sabía yo no uso clip studio la verdad es que he querido he querido volver a usarlo lo usé un tiempo muy breve pero siempre ando diciendo ahorita lo voy a instalar ahorita y me jala la chamba me jala todo ya no ya no me da tiempo mauricio márquez también dijo que discord en la sección de concept art y design está la de recursos gracias muchas gracias sí muchas gracias dice yo en sueño yo lo tengo pero apenas mañana lo retomo deseenme suerte suerte ah el clip studio sí el clip studio qué bueno sí chido nos cuentas ya lápices sin cuartel mauricio y cómo cuidas la espalda y las nachas tanto tiempo afecta ciertas zonas del cuerpo sí es como el meme de Hulk ¿se acuerdan? ¿cuál es tu secreto para como dice para no estar enojado como era ese es el secreto que siempre estoy enojado así es como es el secreto no tengo ni espalda ni nachas ya no tengo nos piden el link del discord para Emiliano Hernández aquí está el disco sí claro chicos únanse no pero si esos ejercicios se estiraron ah sí sí este los pies acá en las las hombros y todo oílo o sea no no va a cada no cada cinco minutos pero sí 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 cuando puedes sí no y trato de por ejemplo este cuando voy estoy esperando por ejemplo hace ratito que me fui a servir café antes del live ahí estuve mientras lo preparaba me estuve estirando y ya sabes tratar de tocar el suelo y así trato de hacer estiramientos me hace falta hacer más pero sí este trato de estirarme un poquitín cómo no dice ya nadie tiene nachas más más uno que está sentado programando y luego se tira a dibujar Mauricio dice así me pasa a mí no me puede doler lo que no tengo exacto tal cual Jan dice sin raya y Mauricio dice uniponta qué horror too much information qué chido unip Tightro qué horror qué horror qué horror que ya no escuchan la música ah si la quito tantito porque yo no la yo no oía yo ya no oía es que siento yo la tengo aquí muy fuerte oigan pero por eso preguntaba si no estaba muy fuerte pero yo si la oía muy fuerte por eso la pausé tantito un saludo un saludo si vieron la brocha ah si ya comenzaron acá dice Manuel muchísimas gracias por esta brocha gracias la voy a usar con muchísimo gusto que vivan las pentes si pues si que chido que chido si úsenlas úsenlas dice Mauricio estas miniaturas que área de producción las solicita uy pues en qué momento en qué momento en la producción pues las desde un inicio cuando por ejemplo cuando ya está establecida la dirección visual vas a necesitar hacer estos estos keyframes que decíamos que pueden ser tengo momentos clave en la en la narrativa y ahí desde ahí los van a pedir para hacer diseño de ambientes diseño de escenarios o sea si se usa es una disciplina bastante bastante socorrida entonces pues se usa mucho todo el tiempo si desde el inicio desde los early concept se va a usar me dice el sueño algunos ejercicios musculares para artistas si con el aire calidad de línea me quedé con la duda así bueno fíjate que incluso marí marí quien dio la sesión de esta de calidad de línea nos hizo favor de realizar y publicar ahí en discord un manualito para los ejercicios entonces este checa los que van desde ya sabes este estiramiento de las manos que circule la sangre de calentamiento etc este checa los ahí los los publicó en discord para que los igual sirven miren ahí está otro y que tienen que ser así super burdos no tiene que ser nada bonito al inicio pero miren va dando la idea del espacio la idea de lo que queramos vender como idea va llegando dice hola que están haciendo que no hicimos ya si estamos aquí haciendo algunos unos thumbnails para este estoy revisando acá el trabajo de de ryan church como como hace sus thumbnails y de ahí nos arrancamos haciendo unos unos completamente libres Mauricio nos dice yo he hecho este tipo de ejercicios más que nada para controlar escenarios en mis ilustraciones porque no se me dan los escenarios pero no sabía si tenían utilidad en el concept 100% esto es diría fíjense si me carrerean diría de todas las disciplinas que un concept artist debe de dominar las más socorridas solicitadas demandadas competidas ese escenario escenarios tiene una peculiaridad porque pues es como la presentación del universo la presentación del 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 mundo que va a contar la historia entonces si este es muy 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 socorrido segundo personaje diría yo porque entre los dos prácticamente resuelves todo entonces si muy socorrido que padre que lo hagas también dice armando hoy descubrí el término de shape carving que es muy útil para diseñar criaturas quien dice armando armando gutiérrez armando gutiérrez si es que hoy tuvimos sesión de escultura y hay una herramienta que es el shape carving o lo que es lo mismo escarbarle a la forma y si es una maravilla dice dice sueño hay que tener conocimientos básicos sobre la geografía clima biomas etcétera para hacer esos bocetos no ojo tienes que ir adquiriéndolos no no lo necesitas tener el concept artist chicos el concept designer no lo sabe todo pero tiene que ser capaz de investigarlo todo eso sí una de nuestras peculiaridades es esa que necesitamos ser muy capaces de ir explorando muchas disciplinas hasta ir entendiéndolas pero no hombre para nada ahorita estoy haciendo un proyecto imagínense estoy haciendo un proyecto de un tren este y pues yo no sabía nada de trenes no sabía que van por la vía digamos pero ahora que estoy teniendo contacto con planos de ingenieros de tendidos eléctricos de energía yo así de órale que chido y pues estoy aprendiendo pero este no ni idea no lo sabía y obviamente lo vas este lo vas desarrollando entonces no no necesitas tener conocimiento de nada más bien un hábito muy grande para investigar y escenarios es hermoso hacer escenarios ahora hice un último se les va a enseñar es el Luis Antier creo fue qué día es hoy sí y este me divertí mucho haciéndolo me gustó mucho cómo quedó y me divertí mucho haciéndolo miren ahí está y no necesitas saber pero por ejemplo si usa referencias obviamente pues agarras por ahí algún un este motivo o conductor visual para tu idea no este pueden ser desde animales hasta otros lugares y pues ya tú vas haciendo tu composición tu paletita vas haciendo cositas es muy bonito hacer escenarios debe ser una de mis favoritas pero también soy mucho criaturas y vehículos son mis tres más más padres entonces este sí pero pues lo mismo no practicar practicar dice Carlos que él alguna vez intentó hacer algo rápido en ese estilo para mostrar encuadres de cámaras con su jefe de taller en su antiguo trabajo pero que no le resultó como lo tenía en la mente ah bueno a lo mejor ahí fue únicamente un tema de práctica pero yo sabes que hago mucho muchos chicos este yo sí les llego a enseñar a los clientes esto cuando están pidiendo alguna ilustración o algún proyecto de algo suelo hacer esto para para que ellos puedan sentir la libertad de hacer cambios aquí en esta parte es como que mira el guión dice o la lista de los bullets dice esto el concepto es esto aquí vamos a poner esto esto y esto y a ver la cámara yo la pondré y el cliente puede decir uy no me lo imaginaba más abierto más épico más más este transgresor del horizonte aquí se pueden hacer cambios y si es así tan sencillo como hacer esto y ahí y abrir el cuadro abrir la cámara entonces ahí mismo enfrente el cliente a veces se hace esto es como ah ok lo quieres más grande quieres que los bosques sean más más místicos más épicos más misteriosos etcétera ahí se hace una anotación como esto y y entonces ahí el cliente dice ah sí justo eso o no pero yo sí soy mucho de este de mostrar esto con el cliente me parece este útil muy necesario a mí me parece muy importante que el cliente entienda este cuál es nuestro proceso y qué vamos a hacer lo he comentado ya en otros lives me parece muy importante porque donde dice que el cliente tiene que conocer nuestros procesos y si no conoce nuestros procesos no sabe que está pagando y entonces si no sabe que está pagando pues va va a pedir barbaridades o va a pedir cambios donde ya no puede tener cambios yo sí hago esto y les suelo decirle al cliente mira vamos a hacer esto y esto aquí aquí necesitamos de tu feedback aquí necesitamos de tu visto bueno aquí necesitamos solo que aplaudas bla 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 o sea no este no puede ser solamente este pues así que tarán ya acabé y que te guste ¿no? el cliente tiene que involucrarse en el proceso entonces bien y esta anotación pues deja ver rápidamente de qué va ¿no? si es que esto fuera la si es de que esto fuera la idea ¿no? pero sí yo creo que sí chicos hay que hay que tener y fíjense y es un atributo muy importante del diseñador saber sketchar el sketch es para esto para rápidamente poder comunicar una idea y que la gente diga ah sí funciona o guácala o no es por ahí o qué sé yo sí es importante chicos es importante que este que todos lo sepan como clientes que son nuestros porque de lo contrario no este ¿cómo vamos a saber? ¿cómo van a entenderlo? entonces sí 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 dice Román que los escenarios son sumero mole qué onda señor sí Carlos dice en sueño yo creo que si tienes muchas referencias y mucha información lo que veas tal vez es es eso lo que armas como eso como es con eso lo armas o sea si tienes muchas referencias con eso lo armas le dice Carlos en sueño sí de acuerdo y Mauricio dice uno de los temas que sí me interesa aprender es la construcción de escenarios pues ahí está señor ahí está Mau Mau va a estar con nosotros ¿no? sí vas a amar la sesión de escenarios qué padre que te animaste a acompañarnos sí les voy a enseñar cómo cómo hacerlo sí Carlos dice sí creo eso resultó por falta de práctica porque el cliente en Archbiz quiere ver ya casi una pieza final y justo pensamos en mostrar algo similar pero no resultó no justo no y en sueño dice dime no que en sueño dice que da más confianza el trabajo con esos detalles al cliente a alguien que no que no vea nada ¿no? claro no es que veanlo así miren esto es bien importante esto si si un cliente recorre a ustedes porque quiere ¿qué es lo que quiere un cliente de un ilustrador de un diseñador? pues técnicamente te está pidiendo que le prestes tus ojos tus manos porque a lo mejor él no puede no quiere o no sabe diseñar entonces nosotros somos nos contratan por eso porque tenemos una manera de ver el mundo que la mayoría de la gente puede ser que no tenga eso es lo que están pagando entonces ¿cómo puedo yo saber o darle certeza al cliente de lo que aquello que yo voy a este a darle a venderle es viable no puede ser hasta que esté terminado chicos el ejemplo de lo de Archbiz me me gustó porque es una analogía que yo siempre uso imagínense un arquitecto que que te dice que te muestra la casa a ver si te gustó cuando ya está acabada no pues complicado ¿no? entonces yo creo que en una etapa muy early muy inicial no deberíamos de poner detalles ¿por qué? pues porque no todavía no sé ni qué queremos nadie sabe en el proyecto que queremos entonces yo creo que lo que se tiene que hacer primero es simplemente bocetarlo venderle el concepto que la gente entienda de qué va la jugada y si aprueba si vamos avanzando juntos si ojo si el cliente se compromete porque también si el cliente no se compromete a a dar feedback a estar atento a los envíos a ser honesto a que cuando diga eso no es lo que yo quería lo diga desde un inicio y no te lo diga al final o sea si no hay eso pues también va a fallar el proyecto chicos o sea eso hombre no se necesita ser vidente entonces qué es lo que se necesita yo creo que hay que llevar al cliente de la mano diciéndole a ver esto suponiendo esto que estamos haciendo ahorita mira este te hemos pensado hacer una villita si vamos a ver esta parte de este lado aquí va a pasar esto y ahí decirle te gusta no te gusta es lo que esperabas no si si te dice que si es lo que buscabas listo fírmale güero ya le firmaste bueno si no yo había pensado más grande más chico más rústico más realista lo que sea ok te puedes apoyar con referencias no tiene que estar terminado no puede estar terminado porque imagínense hacer cosas para que a la manera te lo cambien pues no en un restaurante no voy a probar todos los platillos y el que me gusta es el que te voy a pagar imagínense pues no no para eso están los menús para eso deben de tener fotos los restaurantes entonces si no hay esa foto de guía pues como puedo guiarme pues para trabajar cuál es nuestra foto de guía en este proceso del concept design los bocetos esto que estoy haciendo ven cuánta información estoy dando aquí de ti dónde está la cámara el estilo gráfico este lo grande de la toma este y listo con eso tiene que poder tomar una decisión por supuesto no lo voy a entregar así verdad pero con eso debe de poder chicos entonces tienen que hacer sketches dice en sueño puede ser también una forma de protegernos de un mal cliente no absolutamente sí es que miren pónganse en los zapatos del cliente chicos o sea también seamos un poquito sensibles con esa parte no 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 toda la culpa la tienen los proyectos los clientes también los diseñadores somos quienes somos y a veces no digo que poco por dolo pero a veces no tenemos herramientas chidas procesos chidos bien establecidos y queremos que el cliente lo entienda y eso tampoco es justo entonces yo sí soy de la idea de que a los clientes le tienes que explicar a ver bueno yo trabajo de esta forma este es mi proceso te voy a pedir que a lo largo del proyecto hagamos esto esto y esto en esta fase tú opinas en esta fase no puedes opinar en esta fase puedes pedir cambios en esta parte nomás te untas el diseño porque ya no te lo puedo cambiar eso es ser honesto y necesitan tener procesos porque si va por la vida cruzando los dedos para que ojalá les toque un cliente no latoso es que no hay procesos no hay de otra tienen que contar con uno y van a ser muy felices chicos cuando eso pase como yo soy feliz haciéndole diseño a los clientes porque ellos saben que esperar y yo sé que ofrecer ya no hay sorpresas a mí nuestros clientes acá en el estudio no nos piden cambios ¿por qué? porque se pactó lo que íbamos a hacer ¿cómo va a pedir cambios? me puede llegar a dar su opinión cuando estamos en esta etapa pero no cuando estamos ya ya este ya poniéndole color ¿no? imagínense entonces este pues no no funciona de esa manera chicos eso bueno Armando Vargas va llegando la buenas noches ya casi acabamos no pues ya acabamos digamos en sueño dice eso lo ponen los autógrafos en sus contratos ah mira si muchos muchos autógrafos lo hacen lo hacen bien claro de acuerdísimo y que padre que bueno si tiene que saberlo saberlo manejar chicos si no pues como hacemos ¿no? Carlos dice creo que justo a muchos artistas independientes de su especialidad nos hace falta tener un proceso porque muchos iniciamos si uno pero en camino lo vamos armando así es que es válido yo bueno mis primeros proyectos no lo hacía obviamente me di cuenta después de por dónde iba la jugada y dije creo que que llegó la hora de educar al cliente y me hice me armé de mis procesos me armé de mis herramientas o sea sí hice la chamba ¿no? pero este sí se vale se va a ir descubriéndolos en el camino chicos no no hay rollo por eso dice Armando dice Armando que mejor llegar tarde que nunca ah eso seguro dice Mauricio que si luego nos hablas de los contratos hay que hacer un ¿qué será? ese será como un formato formato masterclass yo creo ¿no? sí o sea formatos y otros otras cosas porque no sé si para un contrato como para dos horas tienes toda la razón podemos meterlo en pueden hacer varias este varios google de como de de algo similar estoy de acuerdo cien por cien tips para los tips para no sé para propuestas de clientes contratos este ah costos o bueno cómo cobrar como es sí de acuerdo sabes también una perdón una que estaría padre a ver qué dicen hacer uno de cómo armar presentaciones exacto cómo hacer presentaciones para los clientes ya sea de un proyecto para una marca o para un diseñador o para un para cualquier tipo de cliente qué es lo que primero así presentamos tú hablas primero de ti como tus servicios quién eres tú o llegas y esto es lo que no sé y los errores también que suelen este pasar no en por qué no sé qué dar mi proyecto qué le hizo falta puse puse información de max o qué o le puse o no le puse algo cierto ciertísimo bio bio daba una de esas cómo cómo hacer presentaciones bio violeta quirós así de cómo hacer presentaciones para los clientes tenía como un taller ah no supe sí donde daba ayudaba a profesionales a hacer presentaciones profesionales para sus clientes cómo cómo venderte pues a través de una presentación pues sí sí es que luego y luego a los ingenieros ahí te encargo un saludo a los ingenieros hijos son todo lo que tienen de buenazos como ingenieros son malésimos para venderse no entonces sí estoy de acuerdo si hay que hacer algo así dice en sueño si una plática de legalidad en el diseño derechos de autor copyright dice el estudio de diseño que tienen alguna vez ha trabajado para una empresa de juegos móviles varias veces sí 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 desde hace mucho sí tenemos un proyecto que se hizo para Inglaterra otros que hicieron aquí en México sí sí y videojuegos propios también sí sí lo hemos hecho ah sí nuestro videojuego del gatito del gatito como no y otros que están en ciernes pero sí 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 Emanuel dice jalo a todas esas ideas que proponen donde me registro no pues vamos a armar como el contenido y les pasamos la fecha formamos ¿no? lo formamos en la sí sí porque fíjate que sí vamos a organizar uno de esa que dice de legalidad en el diseño voy a ¿sabes a quién voy a invitar a nuestra abogada? la voy a invitar a Tutocaya a Tutocaya Tutocaya sí sí dice Carlos justo es lo que necesito porque estoy buscando clientes pero nada más no cae nada ah bueno a lo mejor entra en lo de las presentaciones sí el sueño dice ocupo una máster para mi examen profesional claro qué chido dice Carlos que no solo los ingenieros también los arquitectos Mauricio Plata dice yo soy ingeniero uff perdón ups este claro pero es verdad o sea así como los diseñadores o los creativos ¿cuál puede ser un talón de Aquiles de los la ortografía? uff a cómo duele la ortografía con los diseñadores así le pasa a los ingenieros con las presentaciones son malos haciendo presentaciones yo he trabajado muchos años con ingenieros muchos años híjole de susto ¿no? no los arquitectos ¿te acuerdas de las presentaciones de Tierra Pura? híjole sí ¿cómo no? y los arquitectos o sea aparte no saben cómo pedir las cosas porque en su mente solamente hay como todo es simetría o todos son planos sí la verdad es que sí sí no son no son sus áreas de de experiencia y obviamente pues no no da pero sí este sí hay que hacerlo hay que hacer dice el sueño uno de los problemas de la presentación para clientes extranjeros y el problema de la interculturalidad para facilitar la venta de ideas sí Jan dice dos lucis ah no pero una es abogada bueno pero son dos lucis ¿no? sí 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 les voy a ir dejando nuestras ligas y si quieres tú quieres este sí darnos con el con lo que estabas haciendo como el sí sí pues aquí me clavé haciendo este mira me gustó cómo se ve este sí vamos a ir recapitulando y este resumiendo este entonces ¿cuál es como el centro de lo que hace un perfil como el caso de Ryan George? establecer la directriz visual con ayuda por supuesto de keyframes como estos que logren comunicarle a todo el equipo creativo el estilo el tono el mood el look and feel de la obra para que pues de ahí le ayuden a seguirlo ¿no? son poses que obviamente tienen una son tomas que tienen obviamente un una este look muy cinematográfico muy cinematográfico no es no es nomás hacer escenarios es además también entender la óptica de cine este establecer composiciones muy muy cercanas a como se verían ya a través de la cámara y bueno pues obviamente con mucha práctica y experiencia ¿no? y pues nada hacer hacer esto pues como todo en la vida chicos si son fundamentos mucha práctica mucha mucha adquisición de de gusto pero no gusto de decir ay tengo que gusto hacer esto si no gusto me refiero a a refinar el ojo a tener una una es como lo podría poner de esta manera como cuando tienes un paladar amplio cuando dices he probado comida de muchos lugares de muchos tipos y entonces tengo un abanico de sabores este amplio bueno en el diseño es lo mismo chicos y como se obtiene ese gusto ese sensibilidad y este minuciosidad para escoger las cosas que son mejores que otras consumiéndolas consumiendo las cosas adecuadas consumiendo los canales adecuados porque si no 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 somos capaces de construir imágenes de esa manera entonces acá obviamente estamos hablando de ranchers estamos hablando de 30 años 30 y poquitos años que ha estado haciendo esto y con el tiempo se va sofisticando y demás entonces eso entonces pues practiquen hagan prueben echen a perder equivóquense para este pues que aprendan y también quieren aprender más y no son autodidactas venganse con nosotros acá les enseñamos tenemos diplomados el máster este talleres hay muchas cosas que podemos enseñarles que se acerquen con nosotros y pues ojalá ojalá les sirva va entonces pues ahí está ahí está mis estimados entonces este pues nada ahí la vamos a dejar este mil gracias oigan como siempre que no nos dejan morir solos este y sorry por la la de la entrada estuvo rarísimo estaba rara la conexión y luego yo todo menso que tenía mi micrófono muy bajito y todo mal pero este luego empezamos el live en otro live en otro lado si son esos días que y los gajes hacerlo en vivo tiene sus desventajas pero iremos este como siempre tratando de mejorar para que eso suceda de la mejor forma y pues nada este dense dense ahí este con las brochitas que dejamos en discord si no están en discord entren ahora y este y suban trabajos chicos suban publiquen hagan las cosas no este no van a mejorar o van a este a evolucionar si no este si no practicamos entonces pues hagan entonces y bueno ah y bueno y yo espero 900